Estoy muy bien, me sacudo muy bien, hablo muy bien, discuto muy bien Una gran victoria de Arenales, varios factores que influyeron para el resultado La muy buena actuación del arquero de Arenales, de Matías Bernero La falta de puntería de los chicos de Junín Y la muy buena puntería, la gran definición que tuvo la selección de Arenales Que estuvo muy efectivo, que golazo, el primero de la noche Fíjense que nace en un taco que sigue con un caño y una gran definición de Alejandro Fernández Ahí está, primero el taco, engancha, ahí vemos el caño, la definición perfecta Levanta la cabeza ante la salida de Jesús, fallar y ponía en ventaja a la selección de Arenales El 1 a 0 y allí comenzaba a actuar el 1 del local Matías Bernero tapando primero ese mano a mano Ahora, miren otra corrida, este largo pelotazo Y la pelota que se va sobre el travesaño Les dije, falta de puntería en algunos casos Y qué buena definición Otra vez en el mano a mano Fernández para marcar el segundo de su cosecha personal Y el segundo de la noche para Arenales que estiraba diferencias Aprovechando también los errores defensivos de Junín a lo largo del partido Gran respuesta del arquero de Arenales por dos veces consecutivas Primero con el remate desde lejos y después con el cabezazo a quemarropa Otra llegada para Arenales y otro gol Un golazo Fernández, gran noche del delantero que eliminó varios jugadores Allí en muy poco espacio Y de zurda ante la salida de Fallar para marcar el 3 a 0 Así se terminaba el primer tiempo del partido Cambiamos de etapa, nos vamos al segundo tiempo Donde Junín seguía sin puntería Al menos para lograr el descuento El cuarto de Arenales a través de campos Muy buena definición El arquero había quedado lejos No se pudo acomodar El 4 a 0 y Arenales que seguía marcando Llegaba y convertía el equipo dirigido por Cecchini Otra chance para Junín Y otra gran respuesta de Bernero Dos veces el arquero de Arenales Evitando el gol juninense El quinto en otra corrida Y en otro mano a mano Ahora Salomón Que había ingresado para convertir el 5 a 0 Goleada de Arenales Que ahora esta semana va a enfrentar Como visitante a Rojas Ganó Arenales y es líder de la zona Junto a Junín Que había ganado en el primer partido Frente a Rojas por 2 a 1